MULADAR MULADAR El vehículo Un picap para mover Estos desperdicios Esta basura Irla y tirarla A lo que es El basurero Y bueno pues mire Aquí está este forjo La infección Están las personas esperando ser atendidas Como siempre haciendo filas Porque bueno pues No hay personal En el valle vimos muchos De estas unidades Limpias Pero aquí la verdad De las cosas es Parece que, pues no, sí está aquí pintadito y todo, pero mire usted. Y bueno, aquí también la delegación municipal debería de actuar al respecto para atender esta situación. Gracias por ver el video.